La Dirección Departamental de Educación a través de lo que es el Departamento de Arte y Cultura, Creación y Deporte tiene los talleres vocacionales en los cuales varios alumnos se graduaron en diferentes especialidades. La Dirección Departamental de Educación a través de lo que es el Departamento de Arte, Cultura, Recreación y Deporte tiene la formación de talleres vocacionales. Dentro de estos talleres estamos instalados en dos municipios, Chelchoape y Santa Ana. Esta mañana le corresponde a los talleres vocacionales de Santa Ana hacer la diplomación y clausura de este año de labores. Los graduados es un grupo de hombres y mujeres que se han especializado en áreas técnicas en el transcurso del año. Quizás las promociones que tienen más demanda o que son en mayor cantidad son corte, confección y con metodología pero tenemos un grupo también de jóvenes que han estudiado la electricidad residencial y la electrónica. Ellos se han especializado en áreas técnicas durante el transcurso del año y esta pues es una oportunidad que también como Ministerio de Educación brindamos acá en el municipio de Santa Ana como también en el municipio de Chelchoape. Las personas que recibieron los diplomas que los acredita como profesionales se mostraron satisfechos por este logro alcanzado. Sí, ya siempre ahí poniendo muy bonitas para estar ahí presentables para el negocio, un futuro. Estamos practicando durante un año de enero a diciembre y gracias a Dios llegamos a este día para podernos graduar. Sí, porque gracias a Dios, gracias a Él estamos aquí graduándonos. Los talleres que se impartieron, escorte y confección, cosmetología, entre otros. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.